Pero complete el cuadro, Mara Consuelo, señalando que el gobierno del presidente Petro considera que no se necesita entregar nuevos proyectos de exploración, explotación petrolera para conseguir más combustibles. Pero aquí están juntando ustedes todo con todo, por favor. Pues es que estamos juntando todo con todo, porque eso es lo que está haciendo el gobierno. No, estamos juntando todo con todo. Entonces, mire, yo veo a dos ministros, permíteme Felipe, yo veo a dos ministros poniendo la cara, no echando la culpa. No te preocupes. Poniendo la cara y asumiendo una responsabilidad sobre una situación que se presenta y que se presenta no en reficar porque seamos colombianos o porque el presidente sea Petro, porque en cualquier industria puede haber una situación como una falla eléctrica donde la capacidad se reduce. Eso fue lo que pasó. Y cómo lo mitigaron, pues a través de decisiones. Pero antes de esa falla, antes de esa falla, ya se estaba pronosticando déficit. Le hago una pregunta. Acaba de decir Ricardo Roda que desde junio ya le deben advertir. Si usted ve al gobierno asumiendo su responsabilidad, ¿por qué está el presidente Petro y los ministros, como usted acaba de escucharlo, pidiéndole a la superintendencia de industria y comercio, diciendo que no hay escasez, que ellos están entregando el combustible, sugiriendo que la responsabilidad es de los distribuidores de combustible. Entonces, la razón es muy sencilla, porque pueden estarse presentando situaciones, seguramente son marginales, pero situaciones en las cuales alguno de los distribuidores dice, oiga, me conviene más bien guardar porque con esta escasez, con esta escasez puedo vender a mejores precios. Entonces, para que eso no se presente y todo lo que se esté produciendo y lo que se esté importando, llegue directamente a los consumidores, que son los aviones y a las aerolíneas, pues supongo que para eso anuncia medidas. Es que están anunciando, son medidas. ¿Qué medidas anuncian? Primero, para que no pase eso, activamos a la superintendencia. Para que no falte la gasolina, importamos gasolina. ¿Usted se imagina una bomba de gasolina diciendo, no vendo gasolina hoy porque de pronto suben el precio mañana? Pasa todo el tiempo, querido Néstor, pasa todo el tiempo. No, no pasa. Y los medicamentos igual. Dígame, ¿dónde pasa? ¿Hay alguna bomba en donde no pueda tanquear hoy? Si hay cambio y reajuste de precios, cuando va a haber cambio y reajuste de precios, empiezan a bajar la venta. ¿Para qué? Porque esa misma gasolina que tienen guardada en los tanques de la estación de gasolina, la pueden vender al día siguiente a más plata. No hay previsto. No hay previsto. No hay previsto cambio de tarifas. No, no hay previsto cambio de tarifas en el tema de combustibles para avión. Ocho de la mañana. Sí, pero bueno, digamos, yo creo que, bueno, este me parece que es claramente uno de esos hechos que la oposición al gobierno utiliza para debilitarlo y para generar la incertidumbre que está tratando de generar desde hace dos años. No hay oposición aquí. Es que el gobierno hoy no tiene suficiente combustible para entregarle a las aerolíneas. El gobierno se hace oposición a sí mismo por incompetente. Bueno, pero el primer punto es ese, es que en Colombia esta mañana, la reunión en la aeronáutica civil, tres ministros respondiendo en la Casa Narnió, ¿es porque esto es invento de la oposición? No, 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 el hecho existe, sin duda, lo que es es exagerada, las consecuencias o las causas son las que se exageran y se distorsionan para hacerle oposición y resistencia al gobierno. La oposición en Colombia tiene desde hace dos años una estrategia que es generar incertidumbre y cada cosa que sirva para generar incertidumbre pues es usada para eso y a mí me parece incluso legítimo, no lo reclamo. A la gente que no, a la gente que le están cancelando la venta de etiquetes. A la gente que no pudo salir, que no pudo subirse a la venta, ¿qué se le dice? ¿Qué fue la oposición? Eso es invento de la oposición. Que no es culpa del gobierno, que no es culpa del gobierno, que no necesariamente es culpa del gobierno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como lo decía Luis Ernesto, en cualquier industria ocurre una falla como la que se presentó en Reficar, que ha pasado en otras partes del mundo, en los Estados Unidos ha habido varias veces escasez de combustible. Para aviones, para aviones, que adicionalmente, le decimos también que adicionalmente es una cosa absolutamente... Bueno, pero hagamos una cosa. Quienes quieran pensar... Pero me deja decirlo, contestar la pregunta que propuso el padre. Pero rápidamente, Héctor, porque vuelvo a la casa de Nariño, señor. Écheme su teoría. Hablan todos al tiempo mientras yo hablo. Écheme su teoría, Héctor, a ver, rápidamente. No, no, pues mi teoría es esa, pero déjeme darla a partir de la pregunta que me hace el padre. ¿Qué le decimos a los que le están cancelando los vuelos? Y entonces digo, eso le decimos, pues que pasan contingencias que generan dificultades como esa y que no necesariamente es porque el gobierno quiera destruir el sector energético de Colombia y llevar a Colombia a la desgracia y al desastre. No, no, esas son palabras, pues que se las lleva el viento y que claramente... Hector, perdóneme, perdóneme. ...a generar incertidumbre y daño. A ver, Héctor, perdóneme, les voy a pedir, Felipe, Héctor, que me den un segundo porque en la casa de Nariño nos atiende el presidente de Ecopetrol a ver si aclaramos esto un poquito. Marcela, adelante. Pues, Néstor, buenos días. Sobre la noticia del día, la crisis por abastecimiento de combustible de aviación en el país, Ecopetrol anuncia la importación de cantidades de combustible para reponer inventarios y garantizar que la operación aérea funcione con normalidad. Por eso hasta ahora nos atiende el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, presidente. El panorama y el mensaje a los viajeros. Néstor, ya lo va a escuchar el presidente. Sí, doctor Roa, buenos días. Néstor, muy buen día para usted y toda su audiencia. El doctor Ricardo Roa es el presidente de Ecopetrol. Gracias por atender esta llamada, doctor Roa. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Qué le puede informar, doctor Roa, a usted, a los colombianos, con el tema de los combustibles para avión? Dice el presidente Petro, han dicho ustedes esta mañana, que no hay escasez. Si no hay escasez, ¿por qué no hay combustible suficiente para los aviones, doctor Roa? Bueno, Néstor, en los últimos meses se ha venido presentando un incremento en la demanda del JETA-1 para la navegación aérea. Nosotros hemos hecho la relación y la referencia a los distribuidores mayoristas. Ninguno de ellos ha manifestado, de acuerdo a sus obligaciones de entregas que tienen con las aerolíneas, necesidad de importación. Por eso no se ha importado. Ahora, para los meses siguientes, ya no se ha crecido en 3.000 barriles día la demanda, sino ya en otros 2.500 barriles día adicionales. Estamos hablando de pasar de 35.000 barriles día que venía demandando el país a 37.000 en los últimos meses y en los próximos meses a 41.000 barriles día. Nosotros, como Ecopetrol, tenemos la capacidad de producir 37.000 barriles día, 13.000 por la refinería de Cartagena y 24.000 por la refinería de Barranca. Es una circunstancia ante la cual lo único que queda es salir a importar el faltante, el déficit, que en las nominaciones que hacen los mayoristas se necesita para cubrir el 100% de la demanda. Doctor Roale, acabo de escuchar que usted le avisó a Terpel y a Chevron y a las distribuidoras de combustible para avión. ¿Les avisó en junio que esto venía, que esto iba a pasar? Así es, Néstor. Ahí están los correos, las llamadas que soportan. La información que vino fluyendo entre Ecopetrol y en el caso particular de Terpel. Ellos dijeron que en un correo 11 de julio sí manifiestan que van a hacer una importación o que se requiere importación para cubrir sus necesidades propias. Ya hacia los ocho días siguientes nos informan telefónicamente que no requieren la importación, que no van a importar y por eso es que seguramente ellos tengan en sus balances unos déficits frente a las entregas y los compromisos que tienen con sus aerolíneas. Discúlpeme, pero es que hay un pedazo de esta historia que no entiendo. Si usted le dijo a los distribuidores que había cambios en el mercado y que no había suficiente gasolina para avión, ¿por qué Ecopetrol en junio no comenzó el proceso de importación? Néstor, porque Ecopetrol lo hace solo a solicitud de los distribuidores mayoristas. Ecopetrol por intención propia no lo hace. Lo hace cuando los distribuidores mayoristas dicen voy a necesitar Ecopetrol hace la compra. Pero doctor, si usted me está diciendo que la demanda de combustible ha crecido, ¿por qué no crece también la producción o la importación de combustible? Néstor, hay un aspecto aquí, son las nominaciones. Entonces, históricamente los distribuidores mayoristas han nominado cantidades mayores a las que utilizan, a las que venden finalmente a los aerolíneas y los aeropuertos. Estamos hablando de que históricamente el 15, el 20, el 30, el 40% de las nominaciones que hacen ellos, esas son las cantidades que dicen requerir para tener sus distintos clientes, superan la capacidad propia de producción. Por eso necesitamos es que ellos cuando nos digan... Pero perdón, le acabo de contestar. En esa diferencia es donde está la razón por la cual nosotros no atendimos porque no nos requirieron la importación. Nosotros no importamos un barril de JETA1 desde diciembre del año 2022, cuando importamos entre octubre y diciembre 450.000 barriles de JETA1. Exportamos en los últimos meses del año pasado y enero y febrero entre 3.000 y 3.400 barriles de JETA1 porque teníamos excedentes. Ahora se advirtió desde julio que no vamos a tener la capacidad y eso que no se había presentado la emergencia que se presentó el 16. Pero, doctor Roa, déjeme... Con esa antelación se le avisó a los disfuebres y ellos no nominaron o no instruyeron a Ecopetrol para que se hiciera la importación. Doctor Ra, le pido esta aclaración. Esto es como si se acaba la gasolina para los carros o se acaba el diésel para los camiones. ¿Son las bombas las que tienen que pedirle al gobierno que importe más gasolina, más combustible? Claro, esa es la última eslabón de la cadena y hasta allá no llega Ecopetrol. Esa es una obligación que contraen los distribuidores mayoristas con sus clientes en las estaciones de servicio. Nosotros llegamos hasta los distribuidores mayoristas y ahí es donde estamos cumpliéndoles con nuestra obligación contractual que nos hace cumplirles una disponibilidad mínima del 95% y eso la vamos a cumplir. Me pierdo un poco ahí. ¿El mercado de los combustibles no es un mercado regulado? ¿No tiene incidencia el gobierno nacional por ser estratégico? Pues esa es una información que acaba de decir la ministra. Ellos dijo, así la ministra, van a requerir la información de detalle de los distribuidores mayoristas con el resto del mercado y en esa información ni Ecopetrol, ni el ministerio, ni la Aerocivil conocen esas disponibilidades y necesidades de combustible de los mayores. Se lo pregunto por algo, porque si es un mercado regulado, la siguiente pregunta es, ministro, ¿no le corresponde al gobierno garantizar la disponibilidad suficiente de combustible en todos los escenarios? Sí, pero lógicamente esto va a depender de la demanda y el gobierno no controla la demanda. La demanda la controlan quienes atendan la última milla y son los distribuidores mayoristas. ¿Ustedes están sugiriendo, doctor Roa, de que la culpa de que no haya combustible es de esos distribuidores? En este caso es nuestro culpando a nadie, simplemente hacen sus balances y en las necesidades y en las obligaciones que tengan ellos tienen que asegurar el suministro en los volúmenes y cantidades en los periodos que ellos tengan acordados contractualmente con sus clientes. Y entonces, ¿por qué usted y el presidente Petro, doctor Roa, están pidiendo la intervención y la investigación de las superintendencias? Que me imagino que se refieren a la superintendencia de Industria y Comercio, ¿verdad? Bueno, yo no estoy pidiendo una investigación. Primero, Néstor. Segundo, no conozco que el presidente esté pidiendo alguna. Él me requirió tan pronto el informe del blackout, del apagón en la refinería de cartera, hacer la investigación. Eso se hizo. Frente a un evento como este, siempre se hace una investigación para determinar la causa raíz y, por supuesto, las implicaciones económicas y las responsabilidades de quienes las hubiera detrás de la emergencia. Le leo un trino que acaba de poner el presidente Petro. Dice, hay completa disponibilidad de combustibles para avión en Ecopetrol. Pediré a las superintendencias que investiguen por qué no llega el combustible a algunos aeropuertos. Sí, eso lo estoy leyendo aquí, lo acaban de pasar. Efectivamente, acaba de salir y, pues, por estar en la entrevista con ustedes, no lo conocía. Ahora hablaré, conversaré con el presidente y yo creo que ese es uno de los puntos que hay que hacer para efectos de darle una transparencia al mercado, transparencia a los clientes y una transparencia a quienes realmente asumen finalmente estos inconvenientes o estas indisponibilidades de un insumo energético imposible y importante para el país. Sí, doctor Roa, el presidente viene hablando desde irregularidades, de irregularidades desde anoche. ¿Cuáles pueden ser las irregularidades en este tema, en esta crisis? Pues yo no tengo el estudio, no lo he hecho, Néstor, y hasta tanto no lo hagan, no podré decir dónde hubo irregularidades o si las hubo y de quién son sus responsabilidades. Pero, doctor Roa, es que sigo sin entender el papel de Ecopetrol. Ecopetrol es el gran vendedor de combustibles en Colombia. Yo diría que el único, si Ecopetrol identifica que vamos a tener un déficit y que ese déficit va a afectar la Operación Aérea de Colombia, que además es un servicio público esencial, Ecopetrol por sus propios medios no debió anticipar esa situación y tener listo el combustible disponible. Ecopetrol por sus propios medios anticipó la situación y la informó a quienes les corresponde atender la última milla, como lo llamó la ministra, que es la relación entre los distribuidores mayoristas y las aerolíneas y los aeropuertos. Ese no es una relación que tiene directamente Ecopetrol y ahí es donde le asiste una responsabilidad a los distintos distribuidores mayoristas con los aeropuertos y las aerolíneas garantizar la disponibilidad que ofrecen esos contratos. Ecopetrol, insisto, ha cumplido hasta donde le toca cumplir y es garantizar contractualmente una disponibilidad mínima del 95% que estamos cumpliendo. ¿Cuándo se normaliza finalmente? Para terminar, doctor Roa, le agradezco estos minutos. ¿Cuándo se normaliza la planta de Reficar? ¿Cuándo queda funcionando full? Reficar ya está normalizada, ya está normalizada en un 100% de todos sus productos y de sus regímenes de producción. Hoy, al medio día, ya queda el 100% disponible todos los insumos y productos desde la refinería de Cartagena. Vale, muchas gracias, doctor Roa. Gracias. A usted, con gusto. Gracias, Ricardo Roa, es el presidente de Ecopetrol. Acaban de escuchar, Felipe, ustedes recurrentemente el tema de la última milla. La última milla es la etapa final en un proceso de entrega de un pedido al cliente. Esa última milla, en el tema de combustibles, corresponde al distribuidor. Lea Ceterpey o Chevron, por ejemplo. O WFS. Néstor, pero es que reconoce el doctor Roa que es un mercado regulado. Por eso digo que le están echando la culpa a la última milla. Es decir, yo me resisto a creer que un gobierno como el presidente de Petro deje en manos de privados la disponibilidad de combustibles para el país. ¿El sector aéreo? No, no, no sé. Yo creo que Ecopetrol también debe tener una responsabilidad en esto. O sea, si va a haber un déficit, ¿cómo no prepararse o cómo no advertirlo con mayor contundencia y dejar que ocurra? La verdad me sorprende un poquito. Néstor. La confesión que acaba de decir el doctor Roa, desde junio sabían que el tema de combustibles iba a ser insuficiente ahora que estamos terminando agosto. O sea, desde junio. Y él dice, ¿por qué no importaron entonces desde junio? Pues porque no nos pidieron. Felipe, que no nos pidieron. Es decir, esto suena rarísimo porque es el gobierno el que tiene que dar garantías. Sí, realmente lo que el doctor Roa dice... ¿Cuál es el negocio de las comercializadoras? Pues vender gasolina. Y si no la tienen, ¿qué van a vender o qué? Lo que el doctor Roa nos quiere decir es que la demanda superó a la oferta de Ecopetrol. Eso es lo que nos quiere decir. Por eso, pero lo sabía. De acuerdo, Aurelio. A ese aumento de demanda se sumó el daño en la refinería de Cartagena. Sí, pero... Y ahí hay un punto que creo que es... Y usted dice, ¿y por qué nos cogió todo esto con los pantalones abajo? Si me permite la metáfora. Pero aquí hay un punto que el doctor Roa omite y es el famoso punto de la investigación del apagón. Néstor, yo tengo información de adentro de Ecopetrol que dice que, por ejemplo, en Barranca, en los talleres de mantenimiento hacen falta 400 trabajadores. Ecopetrol ha venido suprimiendo el personal operativo de mantenimiento para reemplazarlo por un outsourcing para que el ahorro de ese gasto se dedique a transición energética. Aquí hay problemas internos de Ecopetrol que están produciendo efectos en mantenimiento. Y yo creo que el gobierno eso es lo que tiene que investigar. La famosa investigación que está pidiendo Petro del apagón en Ecopetrol tiene que ver con problemas de mantenimiento. Eso no podía pasar. Ahora, que esa fue la chispa que encendió la pradera para mirar el desbalance en el mercado de Yeda 1. Bueno, también es cierto. Y hay algo importante. Las importaciones no van a suplir la producción nacional. 100 mil barriles de petróleo alcanzan para cuatro días o tres. 100 mil barriles de petróleo, no, 100 mil barriles de Yeda 1 alcanzan para tres o cuatro días. Entonces, esto vamos a hacer importando lo del día a día para poder comer. Claro, porque como importamos gasolina para los carros, ¿no? Porque Ecopetrol no tiene una... Para ver el vaso medio lleno, el presidente Ecopetrol acaba de anunciar que ya hoy se normaliza la producción y que ya la semana entrante volvemos a la full normalidad con el tema de abastecimiento. Claro, claro. Es una cosa transitoria, digamos. No se va... Pues no es que no vuelva a haber aviones en Colombia ni nada por cuenta de que el gobierno quiera destrozar el sector energético ni nada de esas cosas que se suelen decir para generar incertidumbre. Que yo insisto en ese tema. Yo no sé a quién le sirve que Colombia viva en ese tema de incertidumbre creyendo que dañan al gobierno, dañan al país. Le hacen un enorme daño al país con esa actitud. Pero, bueno, en relación con el tema de la refinación, digamos también que es que Colombia no tiene una capacidad de refinación suficiente de su propio petróleo, ¿no? Colombia exporta petróleo y lo trae de vuelta refinado porque las dos refinerías que tenemos en Colombia no alcanzan para refinar el petróleo que Colombia produce. Y buena parte de la gasolina que consumimos en los carros es una gasolina importada, refinada en otra parte porque, y puede ser de petróleo colombiano que se va a otra parte y busca una refinería y la trae ya convertida en gasolina. Entonces, importar gasolina no es una cosa, pues, especial ni un hecho, pues, extraordinario. Importar gasolina de avión tal vez sí porque la refinería de Cartagena especialmente está dedicada mucho a refinar, a garantizar el suministro de la gasolina que se requiere para el transporte aéreo en Colombia. Ahora, lo que ocurre, pues, bueno, lo acaba de describir el doctor Roa, es, él dice, nosotros advertimos que había, como lo dice Aurelio, una... Aumento de demanda. Una demanda mayor de la que normalmente había y, pues, preguntamos, oiga, están vendiendo más gasolina y a quienes la están vendiendo no dijeron que estuvieran vendiendo más ni dijeron, sí, estamos necesitando gasolina adicional. Entonces, a mí sí me parece que por intentar responsabilizar al gobierno no debemos exonerar de la responsabilidad a unos... Pero permítame, Paula. No, es que le tengo que decir una vez la carta de la IATA en el segundo párrafo dice todo lo contrario. No, porque si no termina de oír para qué me dice lo que va de poco... Me va a contradecir una cosa que yo todavía no he dicho. Entonces, lo que estoy diciendo es, claro, quien sabe cuánta gasolina se vende es quien la vende y no la vende Ecopetrol, la venden unos señores que tienen unos contratos de suministro con las aerolíneas. Esos son los que incumplen el contrato si no hay gasolina. Ecopetrol no incumple ningún contrato. Lo incumple, lo incumple, no sé cómo se llamará la distribuidora, Terpel, y Terpel está obligada a darle tanta gasolina a Bianca y si no se la da, incumple un contrato como cualquier contrato entre privados. Entonces, no exoneremos a esas empresas que están tratando de exonerar su responsabilidad contractual por golpear al gobierno políticamente. No, no, no. No es gobierno, nadie está exento de que pase. Yo quiero salirme, Mara Consuelo, de la trampa de si esto es del gobierno. Eso no tiene sentido. Hay un problema tangible y es que no hay suficiente gasolina para los aviones. Una empresa responsable y diligente tiene que garantizar un mantenimiento preventivo, unos inventarios de seguridad, una reacción inmediata para importar y unos planes de contingencia. Y ninguna de esas cuatro cosas estuvo presente en la administración. Como queda claro, María Consuelo, en la carta de la IATA que precisamente reúne 330 aerolíneas de todo el mundo y en donde dice que son los comercializadores de combustible los que le dijeron a Ecopetrol que no va a alcanzar el combustible para el mes de octubre porque efectivamente hay un aumento. Entonces, es al revés. Primero que fue entonces, el huevo o la gallina. Según la IATA, es los distribuidores los que le adviertan a Ecopetrol. Pero en el tercer párrafo y aquí vienen los preocupantes que dice la IATA que todo esto va a conducir a un aumento significativo de las tarifas aéreas. Dice, va a impactar negativamente porque este combustible del que estamos hablando, el YEDA1, pesa el 35% en la estructura de costos de la operación aérea. Eso es lo que está aquí en juego, que van a empezar a subir los precios de los tiquetes y lo que estamos viendo es una peloteada a ver quién asume el costo y cómo entre ellos dicen, uno no se lavan las manos como Poncio Pilatos porque precisamente a la gente le va a subir otro 35% el costo de los tiquetes aéreos y ahí sí viene un efecto muy importante sobre el bolsillo de la gente. Néstor, en un momento en que supuestamente se viene reactivando por lo demás el turismo, por lo que estamos en este problema de que se necesita cada vez más combustible. Néstor, el presidente Petro está volviendo a escribir sobre este tema. Está escribiendo de Palestina y está escribiendo del petróleo en Colombia. ¿Usted me permite aterrizar un poco el tema porque escuchando todos los frentes y todas las posiciones le escribió un piloto amigo de Avianca y me dice, mire, le pregunto, ¿sí falta gasolina? Para los aviones, ¿no? Sí. Me dice, mire, el tema está muy complejo. Yo ayer, es decir, el piloto, fui a Bucaramanga y tuve que salir con un montón de combustible desde Bogotá y nos dieron una orden mínima para aterrizar allá. Si no, no podíamos aterrizar porque no había cómo tanquear allá. Allá, el mínimo es lo que necesitan simplemente para ir. Ir y venir. Claro, allá es Bucaramanga. Ir y venir. Si llega a haber necesidad de un sobrevuelo, exacto, una orden mínima, una cifra. Cierran el aeropuerto y el avión tiene que devolverse. Imagínese. También hay que tener en cuenta el componente de seguridad para los pasajeros, ¿no? A eso me quería referir. Termina el diálogo porque le pregunto en qué consiste el tema de una orden mínima para aterrizar y me dice es una cifra exacta de combustible porque si tenía menos de eso no podía aterrizar en Bucaramanga. Entonces, ¿el usuario qué? Nuevo mensaje del presidente Petro esta mañana sobre el tema combustibles y aviación. Camila. Sí, señor, es otro mensaje del presidente Petro en la misma teoría de sus ministros y del presidente Copetrol. Está trinando el presidente Gustavo Petro, comillas, el insuceso de Reficar fue superado hace semanas sin problemas. La oferta de combustibles es plena. No hay razón para el desabastecimiento es lo que dice el presidente Gustavo Petro en su cuenta en Twitter retuiteando así la noticia la declaración de sus ministros y de Roa el presidente de Ecopetrol el doctor Roa al que usted entrevistaba aquí hace minutos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa. Los efectos ya están golpeando a la región Caribe por esta crisis de desabastecimiento de combustible para aviones. Arranquemos con el departamento del Cesar donde ya ha impacto con la suspensión de vuelos o con la venta de vuelos para esta semana hasta el 2 de septiembre por parte de la aerolínea Avianca. es una media que afecta cinco rutas semanales que cubren Bogotá y Valledupar siendo que las ventas en el portal digital ya fueron retiradas con el mensaje no hay vuelos para este día sin que al respecto se anuncie un plan de reubicación para los viajeros que ya habían comprado tiquetes previamente para esta ruta. Entre tanto Easy Fly que es la otra aerolínea que opera hacia el Alfonso López Pumarejo continúa ofreciendo su ruta semanal entre Valledupar y Barranquilla pero adivine ya están incrementando los valores y en las últimas dos horas por lo menos han aumentado en un 50% otra terminal aérea afectada en el Caribe es la de Cartagena para el aeropuerto Rafael Núñez hay suspensión de suministro de gasolina desde el pasado viernes y para este lunes se prevé que la situación se extienda a tres aerolíneas más pero aún no se ha anunciado cuáles son los nombres de esta pero vale la pena mencionar que Avianca ya suspendió la venta de sus tiquetes para este martes 27 de agosto y miércoles 28 de agosto por lo que desde Bogotá hacia Cartagena no habrá vuelos en estos dos días solamente hay para hoy para el viernes y en este caso para el jueves y están incrementando los precios Nuestro compromiso es ser felices esa es la tarea Están cancelando esta mañana ya muchos vuelos en Bogotá en Bucaramanga en Cúcuta y en Medellín desde el aeropuerto de Río Negro a esta hora Felipe García Néstor buenos días es que la confirmación la acaba de hacer la concesionaria Airplan que administra los aeropuertos acá en Antioquia en donde en su cuenta de X informa que debido a la disponibilidad del combustible para la aviación en el aeropuerto internacional José María Córdoba en donde está Blue Radio aquí en Río Negro se reportan ya ocho vuelos cancelados de la aerolínea Avianca llegando y saliendo hacia Bogotá Cúcuta y Bucaramanga pues aunque todo es incertidumbre en este momento Néstor hace pocos minutos hablamos con una pasajera que dijo que el miedo era salir pero cuando iba a regresar de nuevo a la capital antioqueña bueno la preocupación que tenemos la mayoría de los colombianos es que a futuro se vea afectada todo lo que tiene que ver con los vuelos porque es una noticia que nos coge de imprevisto y el problema es que salen de un aeropuerto pero no tenemos claro cuando se puede regresar por la situación que se está dando Néstor y le hablaba yo de incertidumbre porque nos acercamos precisamente al counter de Avianca para confirmar cuáles vuelos han sido los cancelados y la respuesta fue que ellos ni siquiera sabían que había vuelos cancelados hasta ahora hay cientos de personas aquí haciendo filas en Avianca esperando que les resuelvan su salida a Bogotá a Bucaramanga también a Cúcuta de momento nos comunicamos también con Avianca nos dicen que están recopilando toda la información para poder dar un parte oficial en la situación hasta ahora 8 de los cancelados desde el aeropuerto internacional José María Córdoba de Río Negro por el problema con el combustible en el país Néstor escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa este fin de semana se cumplieron las protestas de la gente a propósito en Guajira Magdalena Cesar y advierten los alcaldes desde allí en el Atlántico y en todo el Caribe que si no bajan las tarifas de energía podría haber un estallido social que es la explicación por la cual el presidente Petro hace su alocución de anoche el presidente Petro que no ha logrado en dos años largos de gobierno contener el tema de las tarifas ahora le echa la culpa a los generadores y al Consejo de Estado Una de las redes más grandes de contrabando en el país recibió otro golpe de la justicia les hablo de la red del bendecido que es como conocen en el mundo criminal a Ricardo Orozco Baeza que según el presidente Petro es el responsable del ingreso del 80% del contrabando a Colombia en cigarrillos textiles calzado y chacarrerías el que se cree es el mayor socio que corrió la misma suerte y que esta mañana amanece en poder de la policía luego de que un agente encubierto lo grabara ofreciéndole al menos 200 millones de pesos para permitir el ingreso de mercancía ilegal especialmente a los puertos de Buenaventura y la costa Atlántica Pacho es la quinta persona capturada por la red cuya cabeza es Diego Marín alias el pitufo el cerebro de esta operación y era el hombre encargado de consentir a los policías de pagarle los sobornos de entregarle celulares y apartamentos en Cartagena esta organización tendría una renta criminal de 8 billones de pesos al año y tiene la nómina a policías como Mario Andrés Armiento y Alex Galeano que habrían engañado al bendecido con la posibilidad de comprar al director de la policía fiscal y aduanera luego de varias semanas de expectativa finalmente el consejo de estado destrabó el viernes pasado las investigaciones por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña que llevó a la victoria el presidente Gustavo Petro en junio del 2022 la discusión se produjo luego de que se conociera la ponencia del consejo nacional electoral que va en el sentido de abrir investigación contra el jefe de estado contra quien fuera gerente de su campaña Ricardo Roa y contra otros responsables esa determinación que todavía no ha sido discutida en sala plena llevó a que un grupo de congresistas afines al petrismo al proyecto petrista entablara un conflicto de competencias administrativo porque según ellos el CNE no es el órgano competente para investigar al jefe de estado toda vez que según su teoría esa responsabilidad recae sobre la comisión de acusación de la cámara de representantes la sala de consulta y servicio civil del consejo de estado dirimió esa disputa con la sentencia del viernes pasado es un auto que deja claras las competencias de cada entidad el CNE el consejo nacional electoral dice el consejo de estado es competente para seguir la investigación administrativa y puede imponer sanciones en ese sentido si hay lugar a ellas incluso al jefe de estado estás escuchando Blue Radio y Blue Radio punto com atención Falcao no James Rodríguez va para el Rayo Vallecano lo confirma el equipo de Madrid el barrio se llama Vallecas es el mismo equipo que era el de Falcao exactamente hasta hace tan solo algunas semanas mejor dicho el Rayo si tiene gasolina de avión llega el 10 de Colombia al conjunto de la capital española noticia del momento desde Madrid Enrique en efecto se ha confirmado ya lo que era en realidad un rumor a voces el equipo el Rayo Vallecano en sus redes sociales había puesto en el colmo de la ocurrencia una imagen como de un alguien que cogía un café de una máquina y entonces pues claro no había sino que unir los puntos para saber que esa era la confirmación de algo que se venía rumoreando desde primera hora de esta mañana y que algunos medios ya apuntaban como el diario Marca desde finales de la semana pasada que James Rodríguez se iba a incorporar a la disciplina del Rayo Vallecano que es un equipo como ustedes dicen de barrio de la primera división del muy populoso barrio de Vallecas ubicado en el sur de la capital de España que es un equipo que va a celebrar este año el centenario su centenario así que para ese centenario se ha traído a un jugador de relumbrón y lo que sabemos ahora mismo de ese contrato es que va a ser durante un año con opción a otro pero sobre las cifras económicas por el momento no se sabe nada no hay ningún dato a ese respecto así que James Rodríguez se incorpora a la disciplina del Rayo Vallecano y tiene ese honor o esa curiosidad de haber jugado en dos ya o va a jugar en dos de los tres equipos de la capital de España Néstor en el Real Madrid primero y ahora en el Rayo Vallecano me parece buena noticia Ricardo mejor Rayo Vallecano en Europa en la liga española que Sao Paulo de Brasil claro va a tener va a tener rodaje va a ser determinante ojalá el 10 tenga el espacio para comandar a un Rayo que lo va a necesitar el Rayo necesita a James y James necesita del Rayo mire un camino que comenzó con el envigado en el 2006 que lo llevó a Banfield en el 2008 donde fue campeón el más joven en la historia de la liga argentina y luego empezó su camino por Europa llegó al Porto en el 2010 luego al Mónaco en 2013 llegó al Real Madrid ustedes lo recuerdan en el 2014 después del Mundial de Brasil y allí comenzó otra ruta en el Bayern Múnich 2017 en el Everton de Inglaterra para el 2020 luego al fútbol de el Al Rayán en 2021 y el Olympiacos también fue en Grecia en el 2022 en la estación del Sao Paulo en 2023 por Turquía no pasó también y hoy en el Rayo Vallecano no fue Turquía fue Grecia fue Grecia exactamente el Olympiacos en la casa de James Rodríguez hoy la nueva joya del Rayo Vallecano y el orgullo de un equipo como lo decía Enrique que celebra el centenario sus 100 años de historia con un fichaje bomba el del 10 de Colombia buena noticia ahora el Rayo Vallecano para ser sincero es un equipo muy chiquito de mucha historia pero muy chiquito en el fútbol español de media tabla digamos que tuvo hace una temporada un gran año de suceso estuvo en zona de copas europeas y ahí está digamos que es un equipo que sueña con meterse con arañar alguna posibilidad de europea 100 años de historia y cuántas temporadas ha jugado en la primera división no 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 claro que es un equipo chico 21 de acuerdo o sea si no es un equipo de trayectoria e historia y ojalá vaya a jugar torneos internacionales y ojalá sea la vitrina pero James Rodríguez está aterrizando en un equipo muy muy chiquito en España pelea por el descenso normalmente pelea por no descender ¿en qué posición está el equipo Rayo Vallecano en este momento? porque eso apenas está comenzando ya le cuento la tabla apenas la tercera fecha mañana juega contra el Barcelona exactamente dicen algo Enrique esta mañana de cuando debuta James Rodríguez con el Vallecano pues se entiende que no será con el Barcelona sino que será en el siguiente partido parece que es muy precipitado aunque sería un debut magnífico claro como ustedes dicen el Rayo es un equipo pequeño lo que pasa que es uno de esos equipos yo podría compararlo con el Cádiz por ejemplo que es un equipo del sur de España son esos equipos ascensores que suben y bajan de primera división a segunda división pero son equipos muy queridos que despiertan simpatías y porque tiene a pesar de ser grandes fichajes no deja de ser un equipo de barrio que juega en un campo de fútbol que está metido dentro del barrio de Vallecas no tiene un grandísimo estadio como el Bernabéu o el Metropolitano así que tiene todas las cosas para que todo el mundo tenga una cierta simpatía por el Rayo Vallecano Néstor Estás escuchando Blue Radio escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa hoy juegas de titular eres la 10 de toda una familia han sido días meses años enteros entrenando superando metas y desafíos con pasión sudor y lágrimas hoy entras al campo tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario es tu momento tú y todo un equipo harán eco harán historia mundial celebraremos sus logros sus goles y triunfos en Blue medio oficial de la Copa Mundial Femenina sub 20 de la FIFA 20-24 el congelamiento de los peajes en lo que resta de este año un anuncio del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla quien este fin de semana confirmó que los 113 peajes a cargo del INVIAS y otros 30 bajo administración de la ANI se quedan quieticos tal y donde están y no van a volver a subir de precio en lo que resta de este 2024 ello tras dos alzas que ya han tenido este año la primera el pasado 15 de enero cuando el gobierno tuvo que ajustarlos en un 13.12% correspondiente el transporte aéreo de pasajeros está presentando un crecimiento muy fuerte en este 2024 en Colombia se movilizaron 31 millones 925 mil pasajeros vía aérea entre enero y julio de 2024 cifra muy superior a la del mismo periodo del año anterior representando un crecimiento del 16,2% teniendo en cuenta la variación absoluta es decir 4,4 millones de personas más viajaron en avión en lo que vamos de este año en viajes internacionales el crecimiento fue del 22% y en vuelos internos del 12,3% de otro lado se transportaron 534 mil 856 toneladas de carga por avión con un crecimiento también muy fuerte del 8,1% esto muestra que efectivamente las cifras son muy buenas que el crecimiento en la demanda es muy grande y que todos los actores del mercado aéreo deben tenerlo en cuenta además para reemplazar al petróleo con turismo como quiere el actual gobierno el sector tendría que crecer en viajeros mínimo tres veces y para lograrlo pues debemos contar no sólo con la infraestructura necesaria sino también con el combustible necesario para los aviones para evitar situaciones de escasez como la que estamos teniendo por estos días en los aeropuertos del país también abren a esta hora los mercados el dólar está cayendo 5 pesos en Colombia cotización promedio 4,025 pesos en el mundo muy estable frente a las principales monedas el petróleo de referencia abrente sube un 3% superando los 81 dólares por barril los mercados de acciones muy tranquilos la verdad desde que el presidente de la reserva federal de los Estados Unidos cerrando la semana pasada dijo que ha llegado el momento para empezar bajas a bajar las tasas de interés pues los mercados han tenido un tono positivo así amanecen los principales índices de la economía arrancando esta semana a propósito de combustibles a propósito de diferentes temas el presidente Petro está muy activo esta mañana en sus redes sociales Camila otra vez Néstor otros dos trinos del presidente de la república primero con el tema del combustible y otro que ya le voy a contar a propósito del proceso para elegir procurador vamos en orden sigamos hablando del tema de los combustibles el trino del presidente Petro no es posible que con una carta se termine vía prensa creando zozobra en los usuarios de aviones he ordenado investigaciones a profundidad en la superintendencia de industria en este momento el suministro de gasolina es normal y no hay afectaciones de vuelos por causa de combustible y es un trino en respuesta Néstor a Terpel que es el distribuidor de combustible de aviones más grande del país porque Terpel en Twitter que es el trino que repostea al presidente está aclarando cómo emitió ese comunicado que se ha hecho viral en las últimas horas que es una carta del 21 de agosto que Terpel le envió a sus clientes es decir pues a esas aerolíneas que contratan con él la distribución del combustible en ese momento 21 de agosto han pasado 5 días Terpel les advertía que el problema de Reficar no estaba resuelto que la situación seguía generando un déficit en la distribución y que tenía hace 5 días un 85% de distribución para entregarles y dice Terpel en el mensaje que es al que le responde el presidente Petro que esa situación era con sus clientes finalmente Néstor el presidente Petro también está hablando de la elección de procurador en un mensaje el presidente hizo una pregunta si habrá imparcialidad de la justicia retuiteando la posibilidad de que dos fichas cercanas a Germán Vargas Lleras sean trinadas para el cargo Germán Barón y Luis Felipe Henao uno por la Corte Suprema otro en los candidatos del Consejo de Estado estás escuchando Blue Radio escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa cuatro plantas cracking y la planta HDT que es de hidrotratamiento de la refinería de Barranca Bermeja están operando en este momento a su mano el movimiento de agua no está lloviendo todo lo que esperábamos que lloviese y ha subido ligeramente el consumo de agua en Bogotá el gobierno la alcaldía de la ciudad anuncian medidas para reducir el consumo la doctora Natacha Bendaño es la gerente del acueducto en Bogotá doctora Bendaño bienvenida buenos días buenos días Néstor y buenos días a todos los que están a esta hora en Blue Radio y a todos en la mesa de trabajo ya están claras las medidas se nos ha olvidado la verdad un poquito que estamos en racionamiento de agua ¿qué está pasando con el consumo de agua en Bogotá doctora Bendaño? bueno pues yo sí quiero empezar como por agradecer a los bogotanos que siguen con la camiseta de la horropuesta yo sé que son la mayoría pero pues sí hemos subido un poco el consumo principalmente en los días que no hay restricción cuando cambiamos el esquema de racionamiento de pasar de todos los días a un día de por medio los bogotanos demostramos que sí habíamos aprendido y en ese primer ciclo escalonado de un día a un día por medio logramos un ahorro día en promedio de 1.4 metros cúbicos por segundo sin embargo los siguientes ciclos el 11 y el 12 en particular han sido ciclos en los que los días sin restricción tenemos unos consumos superiores a los 17 metros cúbicos por segundo entonces aquí simplemente volvamos a a los hábitos que habíamos consolidado que sabíamos ya cómo ahorrar sobre todo en esa en esa parte que es fundamentalmente el consumo de los hogares que es en aseo y podemos lograrlo entre todos aquí es un esfuerzo adicional de volver a esa conciencia lastimosamente como usted lo dijo en el sistema chingaza no está lloviendo lo que históricamente llovía para el mes de agosto no hemos llegado ni al 60% de las afluencias que fue lo que tuvimos en el mes de julio y eso nos hace pues una una situación evidente que llevamos 12 días descendiendo en el sistema chingaza logramos el 52% estamos llegando al 50% otra vez entonces aquí es ese esfuerzo adicional que los bogotanos hemos demostrado que podemos hacer es el que hacemos el llamado para que volvamos a esos buenos hábitos sí pero estamos hablando doctora Bendaño de nuevas medidas así se le presentó a la ciudadanía a qué tenemos que prepararnos o qué tipo de medidas nuevas vamos a enfrentar los bogotanos para ahorrar agua doctora Bendaño a ver estamos en análisis precisamente con el señor alcalde de si pues dependiendo de cómo cierre el mes de agosto y la hidrología del mes de agosto todavía nos faltan unos días de lluvias con una un cambio potencial en la tendencia por parte de las estimaciones o de los pronósticos más bien del IDEAM y como lo hemos hecho siempre si tomamos una decisión de cambiar el esquema de restricción lo necesitaremos con oportunidad pero en este momento no hay ninguna medida que pueda anunciarse que esté definida y por lo tanto pues no habrá esos anuncios se darán cuando así lo tengamos ya determinado con el señor alcalde doctora Natasha ¿qué les dicen a ustedes los meteorólogos? ¿qué dicen los pronósticos sobre la posibilidad de que en lo que resta del año vengan lluvias más intensas y se recupere el nivel de los embalses? a ver recordemos que pues el nivel de incertidumbre en el que nos ha puesto en materia climatológica el cambio climático pues se ha hecho evidente en particular en la situación que llevamos este año experimentando en nuestro sistema chingaza acuérdense que la incertidumbre a principio de año o más bien los pronósticos a principio de año decían que llovía en enero y no llovió en febrero y no llovió en marzo y no llovió y vino a llover hasta la tercera semana de abril en este caso el estimado o el pronóstico de que va a llover en el sistema chingaza en los en los meses hacia adelante pues es más el fenómeno general de que puede llegar un fenómeno de la niña pero no un estimado particular del sistema la hidrología que nosotros tenemos de los últimos 60 años pues indicaba que agosto julio agosto eran los meses con mayores lluvias y pues no ha sido así efectivamente el mes de agosto ha sido muy ha estado muy por debajo de lo que históricamente conocíamos como un comportamiento normal del sistema chingaza entonces en este momento pues tenemos que seguir regulando esfuerzos para el consumo responsable y tenemos la necesidad obviamente de nosotros seguir avanzando con la optimización de Tibitoc para poder garantizar lo más pronto posible contar con mayor disponibilidad de agua del río Bogotá y pues poder pasar el resto del 2024 sin tener las angustias de una restricción mayor pero doctora Bendaño dentro de esas medidas que ustedes estarían contemplando está el de volver al racionamiento original inicial con el que arrancamos en el primer semestre de este año es decir racionamiento todos los días en Bogotá dependiendo la zona en que viven los ciudadanos no como hoy que estamos un día sí un día no eso lo están contemplando a ver lo anunciamos desde el principio desde el día incluso que cambiamos el esquema de restricción para este esquema de días intercalados que en la evaluación permanente que hacemos tanto de la hidrología como del comportamiento del consumo pues siempre está sobre la mesa la posibilidad de volver al esquema más restrictivo en este momento no quisiéramos llegar allá por eso les menciono que una vez se termine el mes de agosto y ver cómo cerraron las precipitaciones en el consolidado al mes de agosto y de ser necesario pues anunciaremos las nuevas medidas con tiempo suficiente para que los usuarios puedan ajustar su consumo pero doctora Bendaño eso dependería de qué cuáles serían esas variables que los obligaría a ustedes a volver a ese esquema de restricción diaria que los embalses estén en qué nivel y el consumo en qué nivel a ver el ideal del consumo lo hemos cumplido hemos estado en nuestro promedio de consumo esperado en los ciclos de 18 días era estar por debajo de los 16.6 metros cúbicos por segundo en los tres ciclos que llevamos completos con ese nuevo esquema estamos en 16.5 pero sí pero sí es evidente que cada ciclo que cerramos subimos un poquito ese promedio entonces aquí la llamada nuevamente es tenemos que volver a ese comportamiento que demostramos en el primer ciclo con un traccionamiento escalonado en el que demostramos que aprendimos un consumo responsable de nuestras restricciones diarias por el otro lado esto era también esta estimación de consumo era también teniendo en cuenta que las lluvias se presentaran siquiera con el 90% o al 90% de lo que históricamente llovía en el mes de agosto esa es la variable que ha fallado la del consumo ha estado en el promedio que esperábamos pero las lluvias no han llegado como históricamente llegaban entonces por eso es que hay que hacer nuevamente la evaluación al final del mes de agosto y revisar si con los pronósticos y la hidrología del mes de septiembre debemos anunciar unas medidas más restrictivas como las que teníamos antes o si podemos seguir en esta dinámica de un día si un día no por eso es que es tan importante este llamado a que volvamos a ponernos ese compromiso adicional que sabemos que los bogotanos podemos dar ese grano de arena adicional de estar pendientes de los tiempos de ducha de cerrar la llave cuando nos echamos el jabón el shampoo cuando nos lavamos los dientes el 58% del consumo de los hogares recordemos es consumo de aseo personal entonces esas pequeñas acciones de las cosas que hacemos cotidianamente de tomar esa conciencia que sabemos que somos capaces de lograr son las que nos pueden llegar a volver a unos niveles que nos permitan garantizar el abastecimiento en el sistema chingaza doctora natasha hubo recientemente un informe de algún medio de comunicación digital que fue replicado por un sector político en particular acusando a coca cola de utilizar el agua disponible desde la calera para sus productos como una de las causas del desabastecimiento de agua hoy en bogotá eso es cierto a ver yo no me puedo pronunciar sobre eso porque no soy la autoridad ambiental de cundinamarca exactamente entonces creo que esa pregunta pues sería yo irresponsable en pronunciarme sobre algo que no es una fuente directa de nosotros y que no tenemos ninguna jurisdicción sobre eso pero ustedes lo han tenido dentro de los posibles escenarios causales de lo que está pasando o el tema es más de fondo un asunto más de aumento de población en bogotá fenómeno del niño y otras características que han llevado a lo que está ocurriendo hoy que no pasaba antes y es la falta de suficiente disponibilidad de agua potable para los bogotanos a ver lo que ha pasado y como ha sido la comunicación y el análisis desde el principio es efectivamente consecuencias del cambio climático que cada vez tenemos más seguidas y más intensas los fenómenos climatológicos extremos como son los fenómenos del niño y de la niña históricamente el sistema chingaza no se veía afectado por los fenómenos del niño y de la niña si vemos nuestras series de 60 años no pasaba nada arriba en chingaza no se afectaba drásticamente la capacidad o el llenado más bien del sistema y mantenía su condición de regulación anual efectivamente se nos materializó un riesgo que no tenía la empresa en sus años de historia del sistema chingaza en el radar y es que efectivamente sí los fenómenos climatológicos extremos pueden llegar a afectar el sistema y por eso es que además de sortear la crisis y de tomar las medidas que desde enero estamos tomando en todos los aspectos pues tenemos que prepararnos para que en el futuro no tengamos una situación de sequía que de presentarse como seguramente se va a presentar nos lleve a tener que volver a poner unas medidas de racionamiento en la ciudad o sea el día que levantemos el racionamiento esperamos que no vuelva doctora avendaño el fin de año solía ser muy lluvioso la temporada de lluvias comenzaba en septiembre iba hasta diciembre este año no va a ser así el fin de año solía ser muy lluvioso acá no en el sistema chingaza la temporada acuérdense que Bogotá es una cosa el sistema chingaza es otro y las afluencias en el sistema chingaza históricamente iban hasta el mes de octubre digo históricamente porque pues ahora con lo que ha pasado iban hasta el mes de octubre y empezaba a bajar la temporada de lluvias y volvían a empezar hacia el mes de abril pero con lo que ha pasado en este último año pues nos estamos enfrentando la incertidumbre de si va a seguir siendo esa la regularidad de las lluvias en el sistema chingaza que recuerden cuyo 50% del agua viene principalmente de lo que pase o se concentra de lo que pasa en la basuría de la orinoquía entonces es un sistema que tiene muchos afluentes con muchas dinámicas de lluvia distintas y ahí es donde pues esa incertidumbre climatológica nos tiene que llevar a tomar unas decisiones en el futuro cercano Natacha Avendaño es la gerente del acueducto en Bogotá gracias doctora Avendaño feliz día muchas gracias a ustedes y un feliz día para todos faltan 5 minutos para las 9 en Blu Radio escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blu Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blu Radio Blu Radio le ponemos cara a la radio Blu Radio la alternativa la escasez de combustible para aviones en Colombia empezó el pasado 16 de agosto es decir hace 10 días y está creciendo ahora con la explicación de los distribuidores Terpel Chevron y WFS que son los que tienen contratos con las aerolíneas a las que les entregan el combustible en los aeropuertos advierten que no están recibiendo el combustible suficiente que debe entregarles Ecopetrol después de hacer el proceso el trabajo primero en la refinería de Cartagena la del problema la de la falla eléctrica hace 10 días y después en Barranca Bermeja una refinería que está operando incluso por encima del 100% de su capacidad en un comunicado dirigido a la ministra de transporte María Constanza García el gremio de las aerolíneas IATA empezó la advertencia hablando de la escasez más grave en cuatro aeropuertos Pasto Bucaramanga Leticia Montería pero esto como infecto dominó está llegando a casi todo 8 de la mañana 57 minutos atención Israel acaba de bombardear una escuela que acogía desplazados en la ciudad de Gaza mató a 7 de los ocupantes Silvia Carrasco si nuestros son 33 los muertos en las últimas 24 horas pero específicamente ahí en la ciudad de Gaza hubo un bombardeo que mató al menos a 7 personas lo que más preocupa en este minuto es que Israel está obligando a los palestinos a huir de los entornos del hospital de Al-Aqsa en el centro de Gaza y en Deir el Salam no ha dado la orden estricta de la evacuación del hospital pero sí de los barrios vecinos pero todos los heridos están arrancando del hospital por temor a haberse envueltos en bombardeos ahí en la zona y hay otra noticia también de Gaza Néstor y es que la OMS y UNICEF han logrado meter ahí en la zona de guerra un cargamento de vacunas contra la polio después de que la OMS confirmó que aparecieron los primeros niños con las piernas paralizadas porque se detectó allí el virus de la polio la pregunta es ahora con qué infraestructura con qué logística cuentan para poder llevar adelante una campaña de vacunación de todos los menores de 10 años que es el propósito porque están todos desplazados y no hay personal médico para poder llevar a cabo esa tarea pero se va a intentar el número de muertos allí en Gaza llega a 40.435 personas Néstor Silvia a propósito de este tema la guerra inclemente desafortunadamente en Gaza está escribiendo esta mañana un trino del presidente Petro poniendo allí un video de una manifestación que hubo en el país vasco esta manifestación que se ve multitudinaria Enrique ¿cuándo fue? ¿fue por la guerra en Gaza? No, no fue por la guerra en Gaza fue efectivamente en el país vasco concretamente en la capital vasca que se llama Vitoria-Gasteiz fue el pasado 4 de agosto pero yo no lo llamaría manifestación en realidad es una gran fiesta porque ese día comenzaban las fiestas de la Virgen Blanca en Vitoria y ese día bajaba el Celedón es una tradición que viene del año 57 en la que un hombre ataviado como un campesino vasco baja desde la cúpula de la catedral cruzando toda esa plaza toda esa plaza de la Virgen Blanca por eso son las fiestas de la Virgen Blanca pero en absoluto no es una manifestación a favor de Palestina ni tiene nada que ver con Palestina en las imágenes si se puede ver alguna bandera de Palestina una especie de pelota de plástico de playa que salta entre la gente pero por el tono en que se ve es fácil saber o fácil darse cuenta sin saber dónde era exactamente que no es una manifestación de carácter político la gente canta baila y cantan de hecho una canción que se ha puesto muy de moda aquí que se llama Potra Salvaje el cartel que se ve al fondo en el centro de la imagen es un cartel como suele pasar en las fiestas del país vasco que pide el acercamiento de los presos vascos a Euskal Herria así que no no tiene nada que ver con esa manifestación a favor de Palestina pero Enrique es una fiesta religiosa pero si me permites una cosa más dice esto le gusta mucho hacerlo el presidente Petro dice es una manifestación del pueblo vasco con Palestina y dice como hacen los catalanes no es una manifestación ni del pueblo vasco ni de los catalanes él hace siempre esas inécdoques es una manifestación de algunos vascos en el caso de que lo fuera y como quiere meter el asunto de su amigo Vendrell y el tsunami democratic por el medio el tsunami democratic tampoco era una manifestación de los catalanes era una manifestación de algunos catalanes siempre se le olvida hacer esas diferencias porque no todos los catalanes son independentistas ni seguramente todos los vascos se iban a manifestar por Palestina por motivos obvios hay gente que no querrá que no creerá o lo que sea pero siempre le gusta hacer eso esas calificaciones absolutas que son siempre injustas y denotan desconocimiento Enrique la pregunta que le quería hacer es de donde saca hay algo que conecte esto que pasó en el país vasco con Palestina es decir fuera de la pelotica de colores que es lo que lleva al presidente Petro a tuitear que esto es una manifestación del pueblo vasco con Palestina es que no lo sé es que salvo esa pelota que se puede ver vamos lo puede ver cualquiera que vea las imágenes esa pelota con una bandera palestina que va saltando y yo creo que no hay nada que lo haga pensar además es que no hace falta ni siquiera saber de qué celebración se trata cualquiera que vea esas imágenes y las oiga se das cuenta que no es la clase de ambiente que uno encontraría en una manifestación criticando la guerra y a favor del pueblo de Palestina porque se nota que es un tono completamente festivo y me atrevería a decir de alta graduación alcohólica como suelen ser ese tipo de fiesta alta graduación